Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos, muchas gracias por conectarse a nuestro séptimo seminario del Instituto de Ciencias Médicas de este año 2024. El Instituto de Ciencias Médicas es una organización sin fines de lucro cuya misión es contribuir en la prevención y el tratamiento de enfermedades a través de la investigación, educación y acciones de salud pública con incidencias en políticas públicas. Aunado a esto, tenemos el tema Resistencia Antimicrobiana desde la perspectiva de una salud, One Health, una amenaza a la salud pública, presentado por la doctora Virginia Núñez Zamudio. La doctora Virginia es médico epidemióloga, especialista en medicina preventiva y salud pública, efectuó estudios de maestría y doctorado en el Instituto Pasteur de París y la Universidad de París VII en Francia. Actualmente labora como médico epidemióloga del Ministerio de Salud, además es investigadora y cofundadora del Instituto de Ciencias Médicas e investigadora del Sistema Nacional de Investigación de la Senacid, el SNI. La doctora Virginia Núñez cuenta con más de 80 publicaciones, las cuales han sido publicadas en revistas internacionales de alto impacto como Science, Lancet, entre otras. La doctora Núñez ha consolidado una línea de investigación enfocada en la resistencia antimicrobiana, en la cual destaca la efectuada desde el enfoque de una salud, One Health. Con ustedes, la doctora Virginia. Puede comenzar, doctora. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Ajá. Bueno, para nosotros, de parte del Instituto de Ciencias Médicas, es un gran placer siempre poder tener estos espacios para poder comunicar de una manera directa algunos de los trabajos y líneas de investigación que desarrollamos en el Instituto de Ciencias Médicas. Para el día de hoy, traemos una temática que representa una de las líneas de investigación de nuestro Instituto de Investigación y que recientemente publicamos en el Scientific Report una publicación que bien esto mencionaremos en este trabajo, en esta presentación. Esta presentación, yo elegí este título porque para mí es importante, siempre que doy una presentación y más en este tipo de espacios que también entra como lo que es la docencia y de diseminar las temáticas que nosotros tratamos, pienso que podemos iniciar entendiendo el concepto de una salud o One Health desde la perspectiva de que el mensaje que queremos dar hoy es cómo nosotros, desde la resistencia antibiótico, tenemos que identificar esa interfase donde podamos actuar en el fin de, desde el punto de vista de la resistencia antimicrobiana, poder pues mitigarla y que ésta no aumente. Para ello, una salud es un enfoque para optimizar la salud de las personas, de los animales y de los ecosistemas mediante la interacción de estos campos y no de manera separada como se muestra en la diapositiva. O sea, no se puede ver desde un punto de vista aislado. El análisis tiene que ser desde un punto de vista multisectorial porque tenemos que partir del hecho de que el planeta es uno solo. Y ante el hecho de que el planeta es uno solo, pues tenemos que verlo desde esa perspectiva. Desde el punto de vista de la perspectiva regional, porque si bien es cierto, países como la Unión Europea, el mismo por parte del SDC, el SDC de Estados Unidos, ellos pues han avanzado en este sentido de poder consolidar entre todos los sectores multisectoriales lo que es la vigilancia y la integración de todos estos sistemas para lo que es la resistencia antimicrobiana. Nosotros en nuestra región, desde el contexto regional, la Organización Panamericana de la Salud incluyó dentro de sus resoluciones para el año 2021 el enfoque de una salud. Y para nosotros, pues, eso es alentador, puesto que a nivel de los ministerios de salud de la región de las Américas, más que todo de la región, pues, lo que es la región que conforma la Organización Panamericana de la Salud, se incluye el enfoque integral para hacer frente a las amenazas sanitarias en esa interfaz de la salud entre el ser humano, los animales y el medio ambiente conocido como una salud. Es importante saber, y uno de los puntos más importantes de esta presentación, es que logremos internalizar de que, si bien es cierto, es un solo planeta y que desde muchos, desde la historia de la medicina, el ser humano es, y actualmente, y pues, por ser el ser humano, la columna vertebral de todos los que son, digamos, que las políticas de salud. Pero desde este enfoque de una salud, desde el enfoque de, que son muchos aspectos que se tienen que ver para que, digamos, que todos los actores se encuentren integrados, desde el punto de vista de la resistencia antibiótico, tenemos que ver que la RAM no conoce fronteras y que la resistencia antimicrobiana, conocida como RAM, es de carácter mundial, debido a que nosotros estamos interconectados y lo evidenciamos con la reciente pandemia de COVID-19. Entonces, la RAM no conoce fronteras, el planeta es uno solo, entonces, el enfoque de una salud es necesario adoptar desde un punto de vista del planteamiento multisectorial y multidisciplinario para que cada país pueda elaborar un plan y este plan puede poder desarrollarlo de la manera más exitosa. O sea, no se puede ver la resistencia antimicrobiana. Nosotros, por lo menos, que estamos en un medio hospitalario, estamos en un medio de, más que todo, enfocado a la salud humana, generalmente, digamos que estamos entrenados para ver la resistencia de los antibióticos desde una perspectiva de la carga de mortalidad o la carga de morbilidad que genera las infecciones por estos microorganismos en el ser humano. Pero, tenemos que, digamos, que analizarlo desde el contexto de, para poder analizarlo desde el concepto de una salud, nosotros tenemos que, pues, ver en esta perspectiva de One Health, ver que todos estamos, pues, interconectados. Para ver la resistencia antimicrobiana desde la perspectiva de una salud, nosotros, si enfocamos la RAM en la interfase de los distintos actores, de esta triparte de actores, como es la salud animal, la salud humana y la salud ambiental, entonces, nosotros podemos darnos una idea de lo complejo que es la resistencia antimicrobiana y lo complejo que es, pues, su vigilancia y, por lo tanto, pues, su control. Requiere de un esfuerzo multidisciplinario, requiere de una comunicación permanente. Recientemente, en Europa, se celebró, en octubre del año pasado, se celebró la Cumbre de Expertos de la Unión Europea, donde ellos debatieron que una de las principales limitantes para el enfoque de RAM desde el punto de vista de una salud era precisamente la comunicación, era el poder vigilar datos en tiempo real, era el poder integrar esa información a la toma de decisiones. En lo que es América, en la región de la Organización Panamericana de la Salud, nosotros, pues, sí estamos, digamos que, un poco rezagados en cuanto a la identificación y a la puesta en marcha de la resistencia antimicrobiana desde el punto de vista de la perspectiva One Health. Y esto, sí se han hecho esfuerzos, se han hecho esfuerzos en el sentido de que los lineamientos que ha establecido la Organización Panamericana de la Salud, del haberlo incluido dentro de sus resoluciones para el 2021, y que ya se hable de esto, es un avance, porque si no se habla de esto, entonces, es como si no existiera este problema, y esta es una problemática que esto, ningún país se va a escapar de ello, porque, como lo dije anteriormente, la RAM no tiene fronteras. Las personas que son portadoras de microorganismos resistentes a los antimicrobianos pueden propagar la RAM fácilmente entre sus comunidades y a través de las fronteras en este mundo tan interconectado. La resistencia antimicrobiana también puede llegar a la población general a través de los productos agrícolas, a través del medio ambiente, a través de la contaminación de los cursos de agua, es decir, quebradas, ríos, a través de la vida silvestre, a través del suelo. En este sentido, nosotros en el Instituto de Ciencias Médicas hemos desarrollado varias líneas de investigación enfocadas en poder determinar, porque para poder en nosotros saber a qué nos estamos enfrentando en términos de país, tenemos que identificar dentro de nuestro entorno a qué patógenos o cómo está la resistencia en los principales patógenos ya previamente seleccionados como marcadores, porque ese es otro punto muy, muy discutido, es determinar cuáles son los patrones y cuáles son esos marcadores que se van a utilizar como indicadores de esta vigilancia, porque hasta ahora se han utilizado más que todo en lo que es medicina veterinaria, se ha utilizado más que todo en animales sanos, en animales de producción, en antibióticos utilizados para el consumo y antibióticos utilizados para lo que es la producción animal. Nosotros en el Instituto de Ciencias Médicas dentro de este enfoque One Health desarrollamos este siguiente trabajo enfocado en analizar la resistencia a antibióticos con las pequeñas mascotas sanas. ¿Y por qué las pequeñas mascotas sanas? Se sabe que globalmente alrededor del 56% de las personas a nivel global tienen al menos un animal de compañía. Siendo los más comunes, los más populares, la palabra correcta, el gato y el perro. Entonces, si se recuerdan cuando presenté la gráfica del concepto Juan Herr, hay una interfase donde todo se conecta en cuanto a la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Hay estudios que hablan de que esa interfase, si le queremos poner un número, entre más próxima sea, entre ellos puede aumentar el riesgo. Es decir, recordemos que para la pandemia del COVID, si la persona estaba a tantos metros, 15 metros de distancia, se consideraba riesgo. Entonces, en este sentido, nosotros decidimos estudiar pequeñas mascotas como gatos y perros porque en ellos está esa interfase más estrecha porque son parte de los hogares de la mayoría de la población mundial. Porque si vemos si globalmente el 56% de las personas tienen al menos un animal de compañía y somos 8 mil millones de personas, estamos hablando de millones de pequeñas mascotas, siendo los gatos y los perros los más populares. Este trabajo que nosotros realizamos lo efectuamos en gatos domésticos porque precisamente una encuesta que se efectuó en Estados Unidos observaron que alrededor de 45.3 millones de hogares tenían al menos un gato en su residencia en los Estados Unidos. Entonces, podemos imaginar la carga que representa este tipo de animales dentro de nuestro planeta. Otra cosa, desde el punto de vista de, por ejemplo, de los antibióticos utilizados en la producción de alimento, se estima que dentro de los próximos 30 años se va a producir más alimento que los últimos 10 mil años de vida del hogar. Entonces, eso nos da una idea para el contexto de la cantidad de antibiótico y la cantidad de fuentes que nosotros estamos, digamos, que distribuyendo a nivel mundial. Ajá. Este estudio que nosotros, pues, efectuamos fue publicado hace poco en el Scientific Report y este estudio fue realizado en el Instituto de Ciencias Médicas y en este estudio nosotros identificamos mediante técnicas de fenotípicas de antibiogramas y mediante técnicas genotípicas de biología molecular por la realización de multilocos secuentyping y la genotipificación mediante herramientas de biología molecular de los genes de resistencia. Nosotros, ¿verdad? Efectuamos un estudio en gatos sanos donde salimos a la comunidad y previa previa cronografía y cronograma de georreferenciación fuimos a las casas y encuestamos las viviendas donde convivían gatos domésticos y que estuvieran sanos. Se realizó un hisopado rectal como medio de transporte y este este hisopado rectal se analizó y se aisló cepas de Echerichia coli en estos gatos sanos y lo que encontramos fue que estos gatos sanos el 80% de los gatos presentaban resistencia al menos uno de los antibióticos que testamos en este estudio que son estos que observan aquí de color rojo pueden ver las cepas que mostraron resistencia de color amarillo resistencia intermedia y de color verde pues que fueron sensibles solo el 20% de las cepas aisladas fueron fueron sensibles el 80% de las cepas aisladas de Echerichia coli fueron resistentes al menos un antibiótico que nosotros analizamos que eran antibióticos de esto tefalosporinas de primera segunda tercera y cuarta generación antibióticos beta-lactámicos como antibióticos aminoglicócido el que mayormente esto pueden observar aquí presentó resistencia fue la gentamicina seguido de pues la canamicina tetraciclina trimetropinsulfa lo que es el astronaut y así sucesivamente no no observamos resistencia al hipopenem este estudio también encontró este estudio se realizó completamente en el instituto de ciencias médicas y esto participaron varios investigadores y destacando al licenciado Bumersindo Pimentel que liderizó toda esta parte de del trabajo seguidamente ay se congeló nosotros pudimos observar dentro del fenotipo de de estas cepas nosotros identificamos distintos patrones de resistencia y lo que hicimos fue que mediante herramientas de biología molecular hicimos lo que se llama un estudio de genotipificación para saber exactamente a qué clones de de Sherisha Colley nos estábamos encontrando nos encontramos 18 tipos de clones de de Sherisha Colley de los cuales 5 fueron nuevos que nosotros pues aportamos a la literatura en este estudio son 5 nuevos este y encontramos un este que es el este 88 que este 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 clon de Sherisha Colley lo habíamos encontrado previamente en cepas clínicas de pacientes humanos con infección de vías urinarias y también lo encontramos en cepas de perros sanos es decir que dentro de estos de estos de estos gatos que analizamos encontramos un este que es el 88 el cual fue encontrado también en humanos y en perros entonces vemos como allí esa interfase de salud humana y de salud animal se estrecha y puede darse esa esa diseminación bidireccional de este tipo de 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 esta en este estudio de gatos nosotros observamos que la resistencia al menos a uno de los antibióticos analizados en el 80% versus el 20% que fue totalmente sensible y que lo que mayormente resistente fueron la gentamicina y la canamicina y como les dije el 29% de las cepas que identificamos en estos gatos sanos correspondían aislados multidrogos resistentes y un 4% al fenotipo bled de betalactamasa de espectro extendido se detectaron varios genes de resistencia blatem blackmox black aac black ebc y resistencia mediana esta resistencia es mediada por plásmidos también y también encontramos plásmidos paraquinolona como el cuner b y el cuner a se identificaron 18 tipos de secuencias SET siendo la más frecuente el SET 399 5 nuevos esteros reportamos y como les dije el SET 88 fue reportado previamente tanto en humanos como en perros domésticos lo que más llama la atención y es alarmante en este estudio fue que nosotros evidenciamos que estos gatos sanos son portadores de cepas de serichia coli multidrogas multidrogas resistentes que si esta interfase entre salud humana y salud animal es muy estrecha nosotros podemos ser portadores de cepas de serichia coli multidrogas resistentes que en cualquier y vamos a ser diseminadores de estas cepas tanto ya sea por las pequeñas mascotas o ya sea que se pase al ser humano entonces vemos que desde el punto de vista de la RAM desde el punto de vista del concepto de una salud se pone en evidencia en este estudio su importancia nosotros en este estudio que este fue otro estudio que ya se publicó el año pasado que es el que se realizó en perros domésticos también se utilizó la misma metodología se hizo a perros sanos y encontramos de igual manera que el 80 por ciento de los perros domésticos sanos presentaban resistencia al menos uno de los antibióticos probados y el 40 por ciento de las cepas mostraron fueron multidrogos resistentes y también evidenciamos genes Blatem QNRS y QNRB que son genes que se diseminan por plasmin es decir que estos son genes de resistencia que están dentro de unos elementos móviles que pueden saltar de bacteria a bacteria dentro del tracto gastrointestinal del animal y puede infectar o puede diseminar esos genes de resistencia a otras enterobacterias que no son multidrogos resistentes dentro de la microbiota del canino en ambos estudios nosotros pudimos evidenciar que no que el uso previo de antibióticos en estos animales no fue un factor determinante para que unos u otros tuviesen más cepas multidrogos resistentes no encontramos por lo menos en estos estudios una relación significativa entonces en estos dos trabajos que nosotros efectuamos desde el punto de vista de la RAM en las pequeñas mascotas sanas nosotros podemos aportar que existe por lo menos en nuestro dato de nuestro país que lo podemos tomar como punto de referencia como para alimentar nuestras políticas pues nacionales existe una alta frecuencia de RAM en cepas intestinales de chelichia colada de gatos y perros sanos se identificaron aislamientos previamente tanto en perros como gatos en que es el S88 previamente reportados en manos que en ambos existe una diversidad genética que inclusive en ambos identificamos nuevos estés que no estaban descritos en la literatura el problema de la RAM influye directamente en la salud animal de pequeñas mascotas y en la salud humana entonces ahí vemos de que estos estudios ponen en contexto el hecho de que tenemos que pues reforzar ciertas políticas tanto a nivel de prescripción y de y la determinación de tratamiento empírico y también medidas de digamos que de buenas prácticas para convivencias sanas entre las pequeñas mascotas y digamos que los integrantes del hogar sobre todos aquellos que tengan factores de riesgo pues de que su condición de salud no sea la más óptima por ejemplo los menores de 5 años los pacientes los ancianos los oprimidos ¿verdad? Desde el punto de vista de esta interfase de la de cómo la resistencia antimicrobiana porque lo que sucede es que la resistencia antimicrobiana como dijimos al principio puede ser transportada de persona a persona de persona animal de animal a persona de persona al ambiente y del ambiente al animal o a la persona nosotros en el Instituto de Ciencias Médicas hemos hecho estudios que están próximos a publicarse el licenciado Raúl Cumbrera hizo una presentación en este sentido que pueden pues si están interesados buscarla en el sitio web del Instituto de Ciencias Médicas para ampliar más sobre el tema donde donde se analizaron con la misma metodología cepas de Cherisha colis capturadas o tomadas a partir del tracto gastrointestinal por hisopado rectal de terneros jóvenes de dos tres meses y lo que encontramos en esos terneros jóvenes que algunos todavía recibían lactancia algunos otros recibían pues un tipo de compuesto de alimento una una importante resistencia a los antimicrobianos como lo pueden observar en esta gráfica de color rojo a tetraciclina a trimetropin entonces desde el concepto de que cómo es posible de que esta resistencia esta RAM desde el punto de vista de esta bacteria que es la Echerichia coli y por qué la Echerichia coli porque la Echerichia coli es la bacteria la enterobacteria principal diseminadora de RAM de las betalactamasas y la Echerichia coli se encuentra entre las principales causas de morbid mortalidad de infecciones asociadas a la resistencia antivicrobiana tanto en humanos entonces para nosotros es preocupante los resultados que hemos obtenido en este trabajo porque nosotros evidenciamos de que probablemente los indicadores o los digamos podemos decir biomarcadores o la información que mediante el cual vamos a medir o supervisar lo que es la RAM podría enfocarse si bien es cierto a bacterias o podría enfocarse a ciertos tipos de genes porque nosotros por ejemplo en estos estudios hemos identificado por ejemplo el gen TEM o hemos identificado genes QNRB en casi todas las muestras de tanto de gatos como de perros y como de de bovino entonces todos estos todos estos estudios nos dan evidencia y nos dan herramientas para poder nosotros tratar de optimizar estos resultados porque no solo es generar los resultados es qué vamos a hacer con estos resultados qué podemos aportar con estos resultados para optimizar la vigilancia de la RAM por lo menos en nuestro país también nosotros desde el punto de vista de 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 la RAM desde el punto de vista de la perspectiva una salud en 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 las tablas donde está ubicado el Instituto de Ciencias Médicas hay una fuente de agua que se cataloga como una quebrada que atraviesa lo que es la ciudad de las tablas y aquí se celebra una actividad todos los años que es el carnaval que reúne una gran cantidad de personas entonces se utilizó una estrategia de tomar una muestra de esta quebrada unas semanas antes del carnaval una semana después del carnaval y cada 15 días después que se terminó la actividad y ustedes pueden ver en la gráfica azul la gran cantidad de coliformes específicamente de bacterias de Cherisha coli que fueron identificadas durante la semana posterior a la actividad de los carnavales y estas Cherisha colis que fueron recolectadas presentaban una significativa resistencia a los antibióticos principalmente a lo que era la cetraxona y la obesidad entonces vemos como nosotros estas fuentes de agua que esta es una fuente de agua cruda que claro está se va a verter va a ir contaminando a otras a otros a otro tipo de ambiente ya sea suelo ya sea animales es una idea desde el punto de vista del concepto de RAM desde la perspectiva de una salud como esta triparte de actores multisectoriales tanto del ambiente porque el agua cruda lo ve lo que es mi ambiente tanto a nivel de lo que son los animales de producción o las pequeñas mascotas que sería todo lo que tiene que ver esto el ministerio de los ministerios enfocados de por ejemplo aquí en Panamá de desarrollo agropecuario y todas las cepas que hemos identificado en pacientes que sería lo que es el ministerio de salud todos estos estos actores son importantes y por supuesto lo que es el componente de investigación que es como hoy estamos presentando estos datos deben de ser digamos que armonizados para poder digamos que tener una hoja de ruta y luces para poder tratar esta temática de la RAM desde el concepto de una salud la resistencia antimicrobiana es una amenaza global para la salud pública las infecciones relacionadas con microorganismos multidrogores resistentes han aumentado en importancia tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios la carga mundial de resistencia bacteriana a los antimicrobianos se estimó casi 5 millones de muertes asociadas con la con la RAM para el año 2019 los patógenos que más han contribuido a esta carga es pues la cherisa coli safilopo aureoclexila neumona estrectococoneumona sinetobacter mamana y pseudomonas aronginosa pero desde el punto en América Latina más que todo ha sido la cherisa coli y la cherisa coli es el microorganismo por excelencia para la diseminación de lo que son genes multidogos resistentes como las beta-lactamasa espectro extendido y todas esas beta-lactamasa desde el punto de vista de la salud humana nosotros hemos realizado varios estudios donde hemos evidenciado clones de resistencia en clexeladumonia en neisseria gonorrea y cherisa coli y por ejemplo en este artículo de cherisa coli mediante la técnica de tipificación molecular fue donde identificamos el S88 en un paciente con infección de vía urinaria el mismo S.T. que encontramos el mismo clon que encontramos en a nivel de perros y gatos sados la verdad que este tema da para mucho pero para mí es importante crear conceptos y conciencia y hablar del tema porque One Health es un tema amplio porque una salud abarca muchas cosas pero la RAM dentro de la perspectiva de una salud es todavía mucho más digamos que más específica más ambiciosa digamos que requiere de un consenso y una armonización que mismo en los países por ejemplo en esta reunión de expertos mencionaron que una de las principales limitantes que ellos presentaban era poder tener datos en tiempo real era poder tener consensos y era poder tener una homogenización de los datos y por parte de la región de América la representante de la organización de la organización panamericana de la salud pues mencionó que sí se están haciendo esfuerzos pero que generalmente se trabaja con planes de país cada país desarrolla su plan la 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 que es la 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 que vela por toda la que es la vigilancia de los alimentos tanto de animales de producción como de consumo la utilización de fungicida y pesticida presentó en su informe para la acción sobre la RAM 2021-2025 cinco objetivos en su plan de acción y para mí los traje porque para mí como nosotros como país como región pienso de que es el enfoque hacia donde tenemos que ir dirigidos en primer lugar hay que aumentar la concienciación y la participación de las partes interesadas esto no es algo que solo lo puede hacer una parte es algo que tiene que hacerse en un contexto se deben de reforzar las tareas de vigilancia e investigación los compromisos de nosotros como instituto de ciencias médicas es fortalecer la parte de investigación y también eso contribuye a una mejor vigilancia de de estos de todo esto que conlleva la RAM que también habría que definir cuáles son los los indicadores de país por medio de la cual se van a vigilar esta RAM a nivel del contexto de una salud facilitar la adopción de buenas prácticas promover el uso responsable de los gobianos y fortalecer la gobernanza y asignar los recursos y de forma sostenible que eso es una de las grandes debilidades que nosotros tenemos en nuestro país que no hay sostenibilidad en muchos de los proyectos y de los programas que se forman entonces pienso y este es un modelo que me atrevo a digamos que a proponer desde el contexto de nuestro país de Panamá pienso de que debe ser desde la resistencia antimicrobiana la RAM desde la perspectiva de una salud debe ser esa interfase entre lo que es la salud animal que es por parte de MIDA la salud humana por parte del Ministerio de Salud la salud fitosanitaria de todo lo que ingerimos que es también por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario la salud ambiental que es por parte de mi ambiente que son todas las aguas no tratadas el suelo los bosques los animales silvestres y por supuesto la parte de institutos de investigación esta debe de ser la perspectiva y dentro de esa interfase entonces pienso de que se podrían intentar establecer indicadores y criterios para para su vigilancia bueno esto es lo que le tenía preparado para hoy muchas gracias estas son las este es el sitio web del instituto estas son nuestras nuestras redes sociales y bueno gracias bien muchas gracias doctora por su presentación la verdad que es un tema bastante importante y muy interesante en el que tenemos que estar vigilantes ante la resistencia de los antimicrobianos bueno ahora damos por iniciado la parte de sesión de preguntas y respuestas a la doctora adelante doctora virginia me escucha si quiero felicitarla por tan excelente trabajo yo tengo una pregunta la E. coli como transmisora de como transmisora de de genes de resistencia antibióticos podría transmitir esta resistencia antibióticos de manera interespecie con otras con bacterias de otras especies digamos algunas otras bacterias gran negativas podría podría transmitirle esta resistencia ajá gracias por su pregunta sí y precisamente eso depende del tipo de mecanismo de resistencia porque tenemos mecanismos de resistencia que son por mutación a nivel cromosomal tenemos otras que son por defectos de membrana de la porina de la bacteria y tenemos otras que son por transposones o por plásmidos estas que son por transposones o por plásmidos o por pagos si se pueden saltar digámoslo así por transferencia horizontal de una bacteria a otra y precisamente por ejemplo en el tracto gastrointestinal nosotros encontramos pues cepa de cherichia coli con genes que se diseminan por plásmidos es decir que estas estas cepas de cherichia coli pueden perfectamente transferir de manera horizontal a otras bacterias del tracto gastrointestinal como la clepsia la neumonia y otras pueden transferir estos estos genes mediante los plásmidos perfectamente doctora disculpe podría comentar algo sobre las aguas que salen de los hospitales los desechos de los hospitales bueno ese es un tema muy debatido porque en esta reunión de expertos que se dio tocaron un tema muy interesante en Noruega por ejemplo idearon hace unos años para acá que cuando las casas farmacéuticas presentasen la licitación para su antibiótico y ciertas empresas farmacéuticas demostraban de que estaban trabajando o que su antibiótico presentase una mejoría en cuanto al principio activo cuando es excretado porque hay muchos antibióticos cuando la persona lo toma que lo excreta por la orina o las heces este antibiótico persiste de manera activa y estos desechos de estos hospitales al no ser tratados adecuadamente en las plantas de los hospitales son vertidos pueden ser vertidos de manera de que pueden causar son antibióticos que pueden causar presión selección en las bacterias propias de estos contenidos de estos desechos entonces como esto el enfoque es un enfoque donde tienen que haber muchos actores ellos han utilizado la estrategia de ir a los empresarios a estas grandes farmacéuticas para que trabajen en ese sentido para que el principio activo que es excretado sea descompuesto de la manera más inocua posible y si la empresa cuenta con este con estos avances estas le dan más puntos y estas empresas pueden obtener más fácilmente las licitaciones entonces eso fue un avance que se presentó en esa reunión de expertos que se dio en Madrid en octubre del año pasado bueno aquí dice que que tenemos los ríos del Darien contaminados con el paso de los migrantes sí exactamente eso es eso es totalmente y estos ríos vierten o sea eso es algo que digamos como decimos nosotros es una bola de nieve porque esos ríos contaminados entonces en esa agua cruda puede entonces ser utilizada para alimentar los animales para cultivos inclusive tenemos bacterias multiresistentes en los alimentos en la producción de alimentos dice en Panamá se ha realizado estudios de metales pesados y antibióticos y su resistencia por metanismo en fuentes de aguas superficiales entiendo por superficiales las de los las de los ríos ¿verdad? sí sí se han efectuado nosotros puntualmente con con Jennifer hicimos lo de la quebrada de la ermita porque era evidente nosotros el mal estado en que quedaba la quebrada después de los carnavales y allí se ve en la gráfica que el entonces eso nos puede dar una idea más o menos cómo podrían estar los ríos del darien exactamente pero sí se han hecho estudios en aguas superficiales y habría que definir cuando ya se se inicie este 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 lo que es el digamos que seguir los lineamientos que se van a dictaminar por parte de la de la organización panamericana de la salud que se van a revisar ahora en septiembre porque los que los que están son del 2021 a ver cuáles son las resoluciones que que se van a incluir habría que determinar como país cuáles son los indicadores que vamos a utilizar como para este esta problemática de la RAM desde el contexto de una salud muchas gracias por sus preguntas en el chat y por sus felicitaciones de la chat la verdad que este es un trabajo que hacemos pues en el instituto de ciencia médica es un equipo verdad somos estamos muy digamos que muy enfocados en este tema porque es un tema que realmente vemos que no le vemos que va a tener una pronta solución porque como presente en la diapositiva en el trabajo que está liderizando Raúl vemos que que hay una gran cantidad de resistencia en terneros que ni siquiera han estado enfermos entonces digamos que esa microbiota va a pasar de generación a generación porque son terneros que no han recibido antibióticos y probablemente se contagieron al ternero de parto es lo que asumimos bueno bueno muchas gracias a todos por conectarse a nuestros seminarios a la doctora felicidades y muchas gracias por por tenerla acá como investigadora en el instituto de ciencias médicas y bueno a todos recordarles que el instituto de ciencias médicas desde el corazón de panamá haciendo ciencia con conciencia muchas gracias y buenas noches buenas noches